hola hola mis amigos cómo están buenas tardes les saluda su amiga estar ahí oigan pues qué creen me encuentro aquí desde la ciudad de méxico y pues no podía dejar de visitar la capilla de la virgen de guadalupe aquí en el distrito federal y nomás quiero que chequen el dato hay hasta balazos ahí oigan nomás quiero que miren esta vista maravillosa y se siente bien bonito porque miren aquí hay unas personas que están que venían en una peregrinación hasta aquí aquí fue donde se apareció la virgen de guadalupe a juan diego este fue la iglesia original y de hecho miren cómo se mira para acá para abajo vean chequen el dato está bien bonito oigan tuvimos que caminar mucho un poquito porque si hay muchas escaleras pero está bien bonito todo está bien bonito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oigan pues, nomás les quise dar una probadita de lo que se ve aquí en la Basílica de Guadalupe en el Distrito Federal. Está todo bien bonito, bien maravilloso. Y pues, me siento bien emocionada porque este es uno de mis sueños que quería realizar, venir a esta capilla, la Basílica de Guadalupe. Y esta es la original. Bueno, eso es todo. Los quiero mucho. Un saludo a todos los que me están mirando. Un saludo para Phoenix, Arizona. Adiós.